De manera paulatina, se reactivan las actividades de la capital del estado tras cuatro días de paro del transporte público, lo que ocasionó el cierre de establecimientos comerciales, suspensión de clases y una baja actividad móvil en la ciudad por hechos violentos ocurridos desde el pasado 5 de febrero. Ante la situación, usuarios del transporte público se vieron en la necesidad de moverse a sus centros de trabajo y lugares de destino mediante el servicio que prestaron camionetas oficiales, señaló la señora Juana Sánchez Sanmerón, una de las afectadas. Ayer sí, nos dieron un ride, de allá para acá y de aquí para allá, aquí nosotros esperamos también. Sí, nos dieron ride, sí, pero pues no es lo mismo que agarremos una pecera. Yo la verdad, pues sí quisiera, ojalá, y que ya nos dieran, les dieran a los choferes, pues para que trabajaran, porque pues también ellos de ahí viven, ellos, ahí llevan el sostén a su casa. Imagínense, nosotros no vendemos, ellos tampoco trabajan, ¿qué hacemos y qué hacen ellos? Por su parte, la señora Berta Santiago, vecina de la colonia Primero de Mayo, dijo que es necesario que el servicio quede completamente restablecido, ya que muchas personas tienen que caminar largas distancias ante la falta del transporte, lo que no exime a niños y adultos mayores. Esto se termine porque realmente nos está afectando a todos, tanto en la educación de los niños como ahora sí que en el trabajo de uno, porque más uno que es madre soltera, que tiene uno que trabajar diario para llevar el sustento a casa, las ventas han bajado demasiado, no hay pues, y pues queremos ver pues que esto termine. Hubo quienes no quisieron opinar frente a cámaras, pero aseguraron que es importante que las autoridades ya estén realizando operativos de seguridad, así lo expresó Rutila Figueroa, vecina de la colonia Omiltemi. Pues no hay en qué movernos, nosotros venimos de la colonia Omiltemi, imagínense caminar desde allá hasta acá, y luego con las cosas pues es muy complicado. ¿Cómo el hecho? ¿Ha caminado? ¿Ha llegado a los riders? No, no he pedido ride, pero por ejemplo hoy se me terminó el gas, tengo que ir a surtirlo, tengo que cargarlo hasta donde está el gas, si no pues sí está complicado, no hay taxi, no hay combi, pero ahorita parece ser que ya se está normalizando porque veo que ya han pasado allá varios y ojalá. Aunque la actividad del transporte avanza en Chilpancingo, esta se da de forma gradual principalmente en el servicio de Urbans, de las cuales se han incorporado a su actividad tan solo un 20%. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene los operativos en la ciudad, los cuales son fortalecidos con elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para brindar apoyo tanto a los usuarios como a los trabajadores del volante. RTG Noticias, Felipe Zurica.